Muy buenas a todos de canal, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dislite Como se puede dejar tu fuerte like, suscribirte si no estáis encima de la campana Para no perderte ni un solo vídeo, todos los días hay dos vídeos Y un short en este canal de Youtube sobre Dislite Nada, hoy os traigo por fin la guía de Kronos Que no sé por qué no traje todavía guía de Kronos hasta ahora Voy a hablar de Kronos 10 y diferentes niveles Dependiendo del nivel que tengáis vosotros y diferentes equipos Etc, 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 como siempre Y nada, vamos a hablar del Kronos Que justo va a haber un evento el domingo, creo, puede ser No me acuerdo ahora mismo, la verdad No me acuerdo ahora mismo, la verdad es que estoy partido por la mitad Estoy cambiando el horario, estoy empezando a ir una hora decente A lo que viene siendo a la cama Y bueno, aquí está, ¿vale? 5 del 6, aquí lo vemos 5 del 6 Que es el domingo, efectivamente Estoy empezando a ir una hora decente A la cama, ¿vale? Y estoy partido por la mitad, la verdad O sea, los cambios de horarios Vamos, te quedas partidísimo por la mitad Pero bueno, en resumidas cuentas El domingo sale un nuevo evento Que lo que hace es Aumentar un 50% La tasa de recompensas de reliquias Del mirado ritualístico, etc, etc, etc Eso es lo mismo que hace, pues, este ítem Por ejemplo, si vamos aquí al A lo de Osiris, ¿vale? Vamos aquí y es esto de aquí Bonos de reliquias de 2 horas, ¿vale? Es lo mismo, que se pueden comprar 2 ahí No lo activéis a la vez que esté el evento Porque no va a contar Luego se te activa después de que acaba el evento A las 12 de la noche, cosa que no os recomiendo ¿Vale? Ya os lo aviso que no, nada recomendado No, cero, caca, atrás No a ser No a ser, my friends Pero bueno, si vamos aquí al Cronos Que tengo que actualizar, por cierto, la tier list Tenemos 10 niveles Según vais desbloqueando cada nivel Os van dando estas recompensas La primera vez que lo hacéis Os van dando... Bueno, estas recompensas es cada vez que lo hacéis ¿Vale? Esto os pone lo que os puede dropear Pero de primera os dan recompensas fijas Cada vez que superáis un nivel Si superáis el 1, desbloqueáis el 2 El 2, el 3 Ya me entendéis, ¿no? Tenéis que ir desbloqueando uno para hacer el otro El Cronos 10 En esta cuenta yo llevo esto ¿Vale? Yo llevo esto Que sería Neza Neza Wukong El que tengáis vosotros Lucas, que es de la torre La torre y la completas El piso 100 y ya lo tienes Esto daré un vídeo Luego aquí podéis llevar a Lin Xiao Que sería el tigre blanco Podéis llevar a Ares Que es un personaje de 5 estrellas O podéis llevar a Chalmers Que es un personaje de 3 estrellas de brillo Que la mayoría pues tendréis Aquí pues llevo a Neith, Laura Que es un support Que está bastante bien Porque mete escudos Igualmente probablemente Suhua Pueda hacer su función Suhua podría hacer tal vez su función También podría hacer su función Incluso equipo de veneno Como puede ser con el señor Mimir Con Pritzker Podría ser un equipo de veneno Podría ir bien con Pritzker Con... 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 Que están por aquí Es que en esta cuenta Pues no hay para hacer equipo de veneno Pero ya me entendéis Que podéis llevar vosotros Equipo de veneno Con Pritzker Con... Chalmers Que Chalmers hace muchísimo daño porcentual Y a ver si tengo alguien por aquí Jormungandr También es de veneno Que también va bastante bien Con el equipo de veneno O sea, todo lo que meta veneno Muy probablemente Te lo puedes pasar fácilmente Y podéis llevar En vez de llevar A Sally de support Vale, en vez de llevar A Sally de healer Que realmente no cura tanto Podéis llevar a Champu Por ejemplo Que es de 3 estrellas Y la podéis subir bastante fácilmente Vale Al 50 Yo creo que al 50 ya está bien La podéis poner full dupe Es al 50 Y ya está Y... Y nada Pues eso Así de fácil También en vez de llevar A... A... Laura Vale Podéis llevar A Gabriel Vale Es otro personaje que os puede servir ¿Vale? ¿Y qué diferencia hay aquí Entre los niveles? Porque claro Pensaréis mucho Os diréis Hostia Titan Pero es que yo no sé Cómo pasarme esto Bueno, primero de todo Esto es un farm Automático O sea, os lo recomiendo Hacer automático En el nivel que podáis Por ejemplo Una cuenta Que llevo unos días jugando En el 7 o 8 En automático Se lo puede pasar fácilmente Con un equipo Como el que os acabo de decir Si le damos A un nivel Por ejemplo Yo que sé A este Mismamente Le vamos a dar a este Para que lo veáis Lo voy a dejar En automático Están todos equipados Que más seguro Antes de que estuviesen Todos equipados No voy a hacer Que la lie Pues bueno Vamos a ver Cómo se van pasando Hay que tener cuidado En el Kronos Con el tema De los stuns Que mete el bicho Porque mete unos stuns Que lo flipas Pero igualmente Tampoco es muy complicado Esto ya os digo Que lo recomiendo Hacer en automático Se lo dejáis en automático Y ya está No tiene muchas más historias Dejarlo automático Listo No tenéis más que hacer El Fafni Por ejemplo Ya se complica más Tengo otra guía Del APEP También Que son los dos Que os usan más Para el tema De los equipamientos Os tengo que explicar Un poco Los equipamientos Que dropean aquí Y a partir de que nivel Os renta farmear Porque en automático Porque claro Tenéis que buscar X piezas Tengo que actualizar Por cierto La guía de reliquias Tengo que hacerla Más avanzada Para que Sepáis bien Del todo Como va No me sale Lo de la repetición Porque no tengo Prepare for the boss battle Cronos Está guapísimo La verdad Bueno No me sale Lo de la repetición Porque no tengo Estamina Vale Pero si tenéis Estamina Os va a salir aquí La repetición Como los demás niveles Y lo podéis minimizar Y demás Y esto pues simplemente Se lo va a ir pasando Automáticamente Vale O sea Con este equipo Te lo paso automáticamente Y con los equipos Que os acabo de decir También Igual no sois capaces De pasarlo En la dificultad 10 Por ejemplo Como os estoy diciendo yo Pero si que vais a poder Pasar en la dificultad 9, 8, 7, 6 Depende de vosotros Os voy a recomendar Ya os digo Los mejores Los mejores niveles Dependiendo de Pues oye De los equipos Que tengáis Y demás Es importante Que llevéis Algún personaje Que os haga inmune Por ejemplo Si no tenéis A Laura O a Neith Podéis llevar a Gabriel Que os hace inmunes Con la tercera habilidad Si no tenéis a Sally Podéis llevar a Champú Que también os hace inmunes Con la tercera habilidad Salí está muy bien Porque te sube el ataque Y te purifica también Pero bueno Tiene varias habilidades Para purificarte Pero vamos Que ya os digo Que tenéis varios personajes Free to play Que igualmente os sirven Incluso si queréis un buffer Si no tenéis a Neith Podéis utilizar a Jesu Hua Que también es otro personaje Gratis O sea Hay muchos personajes Gratis para usar en eso Lo mismo que os digo Que en el nivel purgatorio Del 12-8 de la historia Pues es un poco más complicado Porque por el momento El único equipo Que he visto que se lo pasa Pues es el que os enseñé ¿Vale? Luego ya pues Habría que ver ¿No? Es que también os digo Yo es que no puedo subir Todos los personajes Es decir Yo lo puedo decir Porque lo he probado Con varias cuentas He visto pues obviamente A otra gente que conozco Pasárselo y demás Y os puedo recomendar Digamos los personajes Incluso he visto a Chalmers Meter 140.000 de daño O una burrada así De un básico Al Cronos O sea así tal cual Como os lo digo ¿Vale? Es un auténtica locura La verdad Pero es lo que os digo Entonces En el Cronos funciona Realmente es lo único En lo que funciona En Chalmers Pero aquí sí que funciona Entonces pues eso Os hago recomendaciones Por eso Bueno Si vamos aquí a la recompensa Nos podemos fijar un poco En el color de las cajas ¿Vale? Que nos pone aquí 3 a 5 Etc etc Empieza a rentar Farmear A partir del nivel 7 7 en adelante Porque nos darían Las reliquias De 6 estrellas Es decir Podrían salir de 3 a 6 estrellas Pero ya podría dropear De 6 estrellas En el nivel 8 Ya serían de 4 a 6 En el nivel 9 De 4 a 6 también Y en el nivel 10 De 4 a 6 también Pero pues nos da más cosillas Más posibilidades Etc etc Cuanto más nivel Cuanto más dificultad Mejores cosas Obviamente Lo más rentable aquí En tema calidad Dificultad Sería el 8 Si no sois capaces De pasaros el 9 o el 10 En automático Porque ya os digo Repito Hacerlo en automático Esto os haré un vídeo Igualmente El domingo Cuando salga el evento Para que lo aprovechéis A saco paco También obviamente Dependerá de vuestras reliquias Si tenéis reliquias Mierda Pues igual vuestro equipo Es de papel Y os van a reventar Tengo que actualizar La guía de reliquias Hace no mucho Igualmente os lo actualizaré Más todavía en trasfondo Hablando más Comentándome las subestats Y demás cosillas Que tenéis que tener en cuenta Porque varía mucho Dependiendo del personaje Por eso estoy haciendo Los vídeos específicos De cada personaje Enseñándoos el funcionamiento De esos personajes Como fue El de Lin Shao Como fue El de El de ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lin Shao Laura Neith Que también os traje Algunos personajes de estos ¿Vale? Que os iré trayendo más cosillas Por cierto Quiero que veáis esto Antes de acabar el vídeo Y es que Probablemente Este Lucas Este Apolo Sea el Apolo Más tocho Que he visto En Dislight En lo que llevo ¿Vale? En este mes Creo que es el Apolo Más tocho que he visto O sea ¿Qué Apolo habéis visto vosotros Con tres dupes? O sea Tiene tres dupes Es que Realmente es un desgraciado O sea ¿Por qué narices? Dale esto Es que lo gracioso Es que luego Calurris Tiró otra vez ¿Vale? Esto no está Grabado Tiró otra vez ¿Vale? Y les Siguió tirando los Sumos que fue dando Y tal Que fue consiguiendo Y tiró otra vez Que yo no estaba Y le tocó otro O sea Somos unos desgraciados Tal cual O sea Somos unos desgraciados Y ya está O sea Es lo que hay Y nada Ya sabéis Tenéis el club Club Penguin Si os queréis unir Podéis hablar con Calurris O conmigo Que lo mismo Podéis hablar con cualquiera de los dos Porque realmente Cualquiera de los dos podemos ser O sea Los dos tenemos las dos cuentas Y tenéis en la descripción El El Discord ¿Vale? Pero ni nos que prohíben Metiendo los avisos Y demás cosillas Y nada Mucho de vos apoyo Cracks Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!